La Biblia ¿Están usando calor? No, yo tengo frío. Véalos ahí encima de la silla. Están pintados. Están usando calor. No, es que vea esto que me da. ¿Está frío? ¿Seguro? ¿Todo? 6 de la silla, 6 de la silla. Este es un AK-47. ¿Silla? Es un AK-47. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Ya puede ver? Ya es de las cosas... ¡Gracias!